En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios fuente de toda sanidad, que esté siempre con ustedes, del Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces un leproso fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, Lo quiero, queda purificado. Y al instante quedó purificado de su lepra. Jesús le dijo, No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Aprendemos de este leproso la humildad, la confianza que pone en Jesús, la súplica humilde. Si quieres, puedes purificarme. Y en ese puedes está el creer que todo lo puede Jesucristo, el Hijo de Dios, quien con la autoridad de lo alto lo afirma categóricamente, lo quiero y se produce la sanación. Pidámosle al Señor que crezca en nosotros esa confianza del leproso y que nunca el Señor se reste en prodigarnos con generosidad la sanación del cuerpo y del alma. Probablemente no nuestra carne, la que está enferma, en nuestro espíritu y a veces también nuestra mente. Pidámosle al Señor hoy día, en este día viernes, que podamos acercarnos a la fuente de la salvación con un corazón sencillo y con una confianza infinita. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.